Ya, gente, un poquito de atención, va a partir simple, va a ir West y va a ir Zeng, dale, cuando quieran. Un poquito, un poco de calor pa' mí, hermano y pa' los cabros, ¿se puede, hermano? Ah, dice yo, arquitecto de símbolos, más criator que Tyler, llega el huracán a saludar mis castillos de naipes, de una generación emocionalmente inestable, que vive de lo y te amo, mañana, ¿quién sabe? El mensaje es el knowledge sobre los paternos, te planteo más cuesca, Trivet Caled, son mis ideales, conmigo Don Chua, como Charles, misión imperio, color blanco y negro, Magnus Carlsen. No sé de American Dreams, sé de la Dream Namers, la tierra de la tortura de hasta Maiden, voy a dedicar mi vida a eternizar el desastre, en la carga existencial del hombre joven Jean Paul Sartre. Buscando con frase en mi chance, ojalá que llueva café, que donde duele inspira Rafael. Yo desarrollo la creación desde el verbo romper, el ejercicio de esculpir el mármol hasta que parezca piel. Cuando yo me planto, seas un cipher, la DEM, lejos de tu interacción, cuadrada en EPC, la pega del escritor, esa es ser de ruina, Sedén, no de un par de rimas, harem. Amén. Ahora dice, Barrasca, plan de libertad sobre ritmos mulatos, país sin opciones, talento innato. Mi maestra en poesía vivía de hacer zapatos, no siempre lo que llene el alma va a llenarte el plato. Dice, secaron los ríos y dejaron al pueblo sediento, rivales hambrientos, dictaturas, presidentes muertos, caen monumentos, inocentes tuertos, pólvora y parlamento, en la calle durmientes hambrientos, veo el futuro color petróleo negro, el leviatán despierto, espionaje, asesinato a sueldo. Veo los médanos dentro, estado mental katana, todo lo veo desierto. Dice, estado mental katana, todo lo veo desierto. Aléjate, no tengo tiempo, te lo reparto fino, lo entrego intenso. Cuando se pregunten por temple, disculpen si no aparezco, es que sigo prefiriendo pasar hambre en mar abierto. Y con esta nos vamos, hermano, dice, como gira el mundo, gira la tómbola, el reloj no entiende de prórroga. Mis sacrificios, empezo en la mesa, acabó en el Golgotha, documento en la traición, Ford Coppola. Entregue la plata, ese de la góndola, solo tiene valor mi tiempo, Phantom Pain y poco más. Fuera de proporción, armonía y fórmula, la obra de arte no es arte, sino es incómoda. Oh, shit, nigga. Tengan cuidado que noto las górgonas, queriendo hacer piedra con mi pólvora. Loco, yo sería el mejor, solo con dos raps, pero no me gusta la batalla, como a Songo Han. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Hola, Wes! Gracias, hermano. Buena, buena, hermano. Hola. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Bien a Wes! ¡Bien! 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 Primero que nada, gracias por el espacio, cabrón. ¡Aplausos para Wes, gente! ¡Bien! 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 Y clavando en Ilnana, jefe de jefe, soy gallardo en Guadalajara. Toco emoción, no lástima, conmoción somática, ñácara en cada traba, que fue mal trabajada. Lo material le sabotea, su mente dice para, pero afilé las uñas, ahora subo a pura garra. Como un joven Michael Phelps, me llené medallas, pero todas las boté, no significa nada. ¡Bien! ¡Bien! Ambiente akáshico, siente lo tántrico, entren en hábitos, que cambien su temple de ánimo. Yo con school westerns y clásicos, la de Dirty Harry, con la magnum encima, sea que matas o te matan, exhalas o respiras. Camino con la ansiedad de que vive su última vida, y mis sueños rinden cuentas con la maldición que cargo. La runa aflige fuerza con un sello entre mis manos, es una virgen negra para el cuello del gitano. ¡Bien! ¡Bien! Me cargo todo el lobby, hago cash por hobby, armo el plan, golden bars, como en tracks match homie, a ratos polo ralfitomi, punto guap, y stories, te llamo para coronar, pero no estás sorry. Y es que, no puedo darte menos, tócate tu corazón, verá brillo en tus dedos, yo ya revé, contracorriente, y pronto ser un alquimista mayor, le canto inédito del vientre, con el bombo de un barrista viejo, tierra a la vista, lejos, se ve culpable, preguntándose lo que era instinto, enamorándose de su arte, entre lo que era instinto, pintando imágenes de tardes, que llevaban a lo mismo, aunque ambos tuvieran ritmos de vida distintos, de depresión estacionaria, redención estrafalaria, me tomé la atribución de hablar lo que muchos callan, ya no es cuestión de tiempo, ni tampoco de agallas, sino de unir las ideologías que separan esta rama, donde mi casa es un dojo, y mi pieza es un iglú, y en mi mente los recuerdos, donde aún resides tú, se opacó la luz, la cual me sana la malaria, pero entre Racy Group, encontré lo que me saca rabia, This shit. Muchas gracias, Oye, una juguita para Zeng también, hermanito, por favor. No pido silencio y valoro al que presta atención. Respeto por respeto, no hay falla en esa ecuación. Sigo confiando y haciendo las cosas de corazón, sabiendo que la lealtad está en peligro de extinción. Mi tumba ocultará secretos como un faraón y el único amuleto que cargo es mi inspiración. Te aconsejo creer en Dios, aunque no es obligación, lo importante es tener una imagen de protección. Como Stanley soy el actor y el director de este filme psicodélico en plena creación. Tengo más que claro que no existe la ciencia ficción, ya que todo es solo una simple interpretación de lo que vivió el autor, pero nadie le creyó. Sé por qué también tengo historias para el galardón, aunque prefiero contarlas en una conversación con mi otro yo dentro de la quinta dimensión. Donde pasado y futuro convergen en perfección, viajo en el tiempo por una cueva o con un reloj. Aunque existan distintos medios y la misma función, yo seguiré eligiendo el DeLorean volador. Mirando al sudeste recibo y envío información, vengo de muy lejos, de un mundo sin explicación, a estudiar la estupidez humana y su ambición, que es la máquina con mayor potencia de destrucción. El arte solo vive preso en tu imaginación, y las respuestas que buscas están en tu interior. Me dijeron que Rambarra y escribí una canción, mejor hacer música antes que entregarte una prisión. En este mapa dejo huella hasta que sol crezca, calma lento llega para trampa resolverla, háblales con verdad, tratan de esconderla, nada les molesta, captas el problema. Por dinero ratas se congelan, se escapa ordinario cara de moneda, se aleja deja que la plata entorpezca, hasta que comprenda, a karma le condena. Basta con su falta de conciencia, a mi aura blanca planta le conversa, silba en selva y salva a ser poeta, y no comer carne aunque el cadáver no sienta. Silencio también mata de sordera, abrí los ojos y mi alma se dio cuenta, dejo el mensaje y chakras se conectan, gracias a Dios en la plaga puedo ver paz. Mis heridas no las taparé con vendas, miseria, salida, sacaré con fuerza, futuro espera que la falla retroceda, el fruto prohibido solo para quien lo siembra. Al hambre del hombre cantaré dolencias, mi sombra de mimbre ataré con cuerdas, en penumbra como raza de los egna, mi justo toca el timbre, un cazarrecompensa. Bendiciones y respeto, hermano, muchas gracias. ¡Oye, portes aplausos aquí para Dem Bars, hermano! Para Cey, para Wes, para Demple. Ok, así que nada, vos cabros aquí, Dem Chile en la casa, ya lo saben, Dem Bars. Todas las fechas.